Hola, soy Ana Botella, profesora del Departamento de Dirección de Empresas y en este vídeo voy a recordarte cómo acceder a las bases de datos de la universidad que pueden serte útiles en la asignatura de Dirección de Empresas Internacionales, aunque seguro también te son útiles en otras asignaturas y futuros trabajos. En el vídeo voy a hablar de dos bases, Orbis y Passport Euromonitor. Voy a enseñarte cómo acceder, cómo son sus menús generales, cómo encontrar información básica que te puede ser muy útil y recuerda que para acceder a cualquier recurso de la universidad debes hacerlo desde la red Eduroam para que te reconozcan como miembro de la universidad. Si estás fuera de la universidad alternativamente puedes instalarte la VPN y conectarte y acceder desde tu casa. En este link puedes encontrar más información al respecto. Para acceder al listado de bases de datos de la universidad debes entrar en la web de la biblioteca y busca esta señal, la señal de las bases de datos, clica sobre ella. Al clicar encontrarás un listado de más de 100 bases de datos. Utiliza el menú principal para filtrar las bases que sean de economía y empresa. En el menú alfabético superior clica en la O y encontrarás Orbis. Clica en proceder y quizá te pida el usuario y la contraseña de la universidad. A continuación encontramos la interfaz de Orbis. Te recuerdo qué información vas a encontrar en Orbis y qué información no vas a encontrar en Orbis. En Orbis encuentras casi todas las empresas de casi todos los mundo. Además encuentras variables financieras sobre ellas como el resultado de ventas, el número de empleados o su rentabilidad, variables de localización, el país, la región o la ciudad en la que se encuentra, variables de propiedad, a quién o quiénes pertenecen esas empresas o variables de actividad, a qué actividad se dedica la empresa. ¿Qué información no encuentras en Orbis? En Orbis no encuentras información relacionada con productos ni con consumo ni tendencias de consumo. Orbis tiene dos buscadores muy potentes. El primero para buscar una empresa que quieras encontrar por su nombre. El segundo para extraer listados de empresas a través de la combinación de criterios. Es un buscador de tipo booleano. Por ejemplo, puedes pedir que extraiga todas las empresas belgas que se dedican, por ejemplo, a la producción de cerveza. Para ello seleccionas en el menú principal localización bélgica. En actividad de industria, producción de cerveza. Con el listado que extraes puedes saber el número de empresas que hay en el sector cervecero belga, el tamaño que tienen sus empresas, si son empresas multinacionales, si son empresas locales, si son extranjeras, si son rentables y muchísima más información. Orbis tiene algunas funcionalidades más. Te invito a que las explores por tu cuenta. A continuación te cuento sobre Passport Euromonitor. Para ello volvemos al buscador inicial de la web de la biblioteca y en el alfabeto superior clicamos en la P y clicamos en Passport y aceptaríamos las condiciones. Esta es la interfaz de Passport, tiene muchísimas opciones. Te recuerdo qué información vas a encontrar en Passport y qué información no vas a encontrar en Passport. En Passport encuentras tendencias y datos de consumo por países y productos, información sobre marcas, competidores y canales de distribución internacional. Además encuentras datos en bruto e informes redactados sobre todo lo anterior. ¿Qué información no encuentras en Passport? En Passport no encuentras información financiera sobre empresas y además no están todos los sectores que tú imaginas. Por ejemplo, no hay información sobre sectores industriales, más bien bienes de consumo final. La interfaz de Passport tiene muchísimas opciones de información. Te recomiendo su función básica de encontrar informes de consumo redactados. Selecciona en esta función básica una industria y un país. Vamos a buscar de nuevo sector cervecero en Bélgica. Passport te devuelve informes redactados con muchísima información sobre tendencias de consumo. Ahí tenéis nuestro informe sobre cerveza en Bélgica. Además puedes descargarlo en PDF. Si quieres descargar los datos en bruto utilizados para ese informe, en el buscador Search Statistics puedes descargar los datos en Excel. Passport tiene muchísimas funcionalidades más. Por ejemplo, paneles y mapas interactivos y hasta simuladores. Te recomiendo que los explores por tu cuenta. Y hasta aquí esta guía rápida de bases de datos para la asignatura de dirección de empresas internacionales. Espero que te sea muy útil y hasta pronto. Gracias por ver el video.